Durante 41 horas estuvo cerrado el puerto de Coatzacoalcos por fuerte oleaje en el Golfo de México. Este lunes se reanudó el movimiento portuario. Se tienen anunciados 12 movimientos de barcos. Antes del mediodía fue abierto el puerto a la navegación. Por las rachas de vientos violentos de hasta 90 kilómetros por hora que trajo el frente frío número 44, paralizó actividades en varios puertos del Golfo de México desde el sábado pasado. Hoy, el capitán de puerto, Gaspar Simés Covedo, informó que las maniobras se realizan sin novedad en Coatzacoalcos. El sábado a las 5 de la tarde. Para menores se cerró a las 12 del día y para mayores se cerró a las 5 de la tarde. La interior la cerramos a las 19.30 horas del mismo sábado y la abrimos ayer a las 10 de la mañana.